Señor, señor, niños. Rodeados de anécdotas e historias de médicos graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina, transcurrió en Buenos Aires el primer encuentro entre galenos de la región. Apareció una señora que parecía muy mayor, que no era mayor, simplemente la pobreza la tenía arrugada. Me pregunta y me dice, ¿y el doctor Richard qué fue de él? Dígale que gracias a él sigo haciendo abuela. Yo llevé a mi nieta, él la atendió y le puso ese aparatito en el pecho y en la espalda. Y me dijo, llévesela urgente al Garrahan porque su nieta tiene un problema de cardiología. Me cargué a la niña, me la llevó al hospital Garrahan y me la internaron ahí mismo y me la operaron y le salvaron la vida a mi hija, a mi nieta. Utopía al hombro es la propuesta de Tatu, agrupación solidaria y barrial, que presta servicios de forma gratuita en comunidades del país sudamericano y ha atendido a más de 70.000 pacientes, incluyendo la distribución de 60.000 medicamentos gratis. Precisamente decidimos partir en mayo del año pasado, llevamos ocho meses. Con el compromiso de seguir trabajando por la gente y sobre todo con la gente que más lo necesita, que es la gente de campo, de una zona rural. Y ahí es donde debemos estar. Y hay que poner las patas en el barro y trabajar con la gente. Y tenemos que terminar con el clientelismo. Principalmente volcando todo lo que nos ha podido inculcar la sociedad cubana, la revolución cubana y sobre todo nuestro comandante Fidel. Tatu fue el seudónimo del Chen el Congo y en estos años se ha convertido en la misión social de mayor reconocimiento en el sur de América, con integrantes de varias naciones del área. La cita contó con la participación del cuerpo diplomático cubano en Argentina y además de médicos del país austral, Guatemala, Chile, El Salvador, Honduras y Ecuador. Proyectos como este incentivan el alma y proyectos como este ayudan a salir de la situación que tiene hoy América Latina. El primer encuentro latinoamericano, Utopía al Hombro, sienta las bases para continuar los ideales de integración en los diversos sectores de la vida social y económica de los países de América. Desde Buenos Aires, Argentina, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.